Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Lunes 13. Ah, no, pero no es de mala suerte. Pues es el cumpleaños de López Obrador. Ahorita los de Morena yo creo que se van a ir rápido al Kelly. ¿Va a haber fiesta tú? Va a haber fiesta. ¿Va a haber fiesta en el auditorio? No, no invitaron. Ah, la semana próxima. Ah, la semana próxima. Todos están invitados, por favor. Sea usted o no de Morena. Es que vi que le pusieron tantas felicitaciones, pero tenía puras palabras horribles abajo. Se ve que no eran de los suyos. Se ve que eran los bots de otro partido. Hoy en el periódico Reforma aparece una nota terrible. Clausura, auditorio. El nuevo gobernador, Alfredo del Mazo, este auditorio fue inaugurado el 10 de marzo. Le estoy hablando de lo que dice la nota. Yo ni siquiera sé dónde está ese auditorio. Pero este auditorio tiene una particularidad. El que lo inauguró fue Enrique Peña Nieto. Y mi pregunta es esta. ¿Cómo estaba dañado? Un auditorio se iba a ir el presidente de la República. Esto está hecho por Herubiel Ávila, costó 600 millones de pesos. Aparte hubo una rehabilitación posterior a que había ido Peña. Mire, si va el presidente a algún sitio, tienen que revisar absolutamente todo, pero todo, todo, centímetro a centímetro. Imagínese, una desgracia. No, no, no. Le pongo un ejemplo del cual me enteré. Cuando llegó el Papa a Ecatepec, la revisión fue exhaustiva como si fuera el presidente de la República, el Estado Mayor presidencial, el Estado Mayor. Entonces, yo no me explico si el edificio era chafa, porque se ha de haber robado el dinero. Y lo vi en Ávila. Ahora, pues no lo usaron nunca más, dice el periódico. Lo utilizaron posteriormente y se dieron cuenta que con toda la rehabilitación, que también la pagaron. Ahí no dice cuánto. Bueno, pues ahí tiene usted todo esto. A mí me preocupa enormemente que haya estado el presidente en riesgo. Y estamos hablando de su partido, porque si hubiera sido de otro partido, pues puta, ahorita se lo acaban. Pero bueno, yo no alcanzo a entender de veras que esto tenga que salir en una nota. Pero bueno, esta es la nota del periódico Reforma. Y también salieron otras notas de quiénes son. Mire, si usted no es licenciado, no es pecado, ni es delito. Pero que usted no ponga en sus documentos que es licenciado cuando terminó la secundaria o la prepa. Dijo, se me hace obvio. Pues ahí viene la lista de 14, son cuatro del PAN. A mí me llamó la atención porque viene Gaby Cuevas encabezando esta lista. Cuatro del PRI, dos del Partido del Trabajo, del PRD dos. Pero del PRD hay un Luisito Sánchez, que es el coordinador de la bancada, que en todos lados firma licenciado. Luisito Sánchez fue uno que estuvo de presidente municipal en el Zahualcóyotl. Y es el coordinador de la bancada. Pero ya de licenciado, yo creo que ya no lo va a poder poner porque sus días se lo balconearon. Y Carlos Alberto Puente, que es una maravilla, terminó la secundaria. Pero va a ser candidato a la presidencia. Eso me dijo Escudero, que iba a ser candidato a la presidencia, pues yo creo que lo van a tener que hacer a un lado. El Niño Verde lo tiene en Comunicación Social, pero terminó la secundaria. Y el otro que es un desastre, que es Luis Felipe Puente. Luis Felipe Puente se pone licenciado de todos lados, pero yo creo que a partir de este momento ya no se va a poder poner licenciado. Es el director de Protección Civil en la Secretaría de Gobernación y terminó la secundaria. Bueno, por lo menos terminó la secundaria. ¿Qué tal si no hubiera terminado ni la secundaria? Pero ya no te pongas, Luis Felipe Puente, con todo lo que te has robado en Atizapán, pues no necesitas ponerte títulos. Los títulos todos te van a decir, señores, tomamos sus órdenes, lo queremos mucho, lo admiramos, es usted el hombre más rico de la zona. Y ya, pues ya, ¿cuál es el problema? Shane Baum, 4.0. Bueno, pues ya, si ya la reprobaron, está reprobada desde lo de la escuela Repsamen, ahí no hubo encuesta de López Obrador. ¿Quién va a ser el candidato a la jefatura de gobierno? Sí, de verdad. ¿Monreal? ¿Con quién? Con Eruviel Ávila. Él dice, mire, Monreal es así como, ya saben, es de esos priistas así como de los raros, difíciles. Genaro Borrego se explicitaba de él de que era así como, pues muy ocultaba muchas cosas. Decía, a mí no es muy raro, es muy raro. Cuando se peleaban y no le da la candidatura. Pero yo creo que sí es raro, es así como misterioso. ¿Verdad? Todo lo pone así. Y hasta el video de ayer, ¿eh? Pero, bueno, pues usted dice que todavía no se decide. Pues si no vino Platicano de San Luis Potosí con su jefe, pues ahí se decide. Oye, ¿te quedas o te vas? Pues ya le iban a... Y ahí con el médico que le iba a dar la Secretaría de Gobernación, si ganaba. Pero la Secretaría de Gobernación, pues solamente que se la pidan a Juan Ramón de la Fuente, porque Juan Ramón de la Fuente era Secretario de Gobernación. Ah, pero eso fue en 2006. No, ya pasó. No, ya no. Bueno, el Vaticano cancela el reconocimiento a Mancera. Y ayer puse un Twitter muy enojado, si usted lo quiere ver en mi cuenta de Twitter. Y entonces pongo que pone, canunino, soy orgullosamente, bueno, orgullosamente recibí educación jesuita. Él también es jesuita. Entonces, conozco a los jesuitas, admiro a los jesuitas, amo a los jesuitas, adoro a los jesuitas. Eso es todo. Para que quede claro. Pero un reconocimiento... Bueno, no sabe, no sabe cómo los quiero. No sabe cómo quiero a los jesuitas. Cuando vino el Papa a México, yo estaba emocionadísimo, pero no porque era el Papa, porque era jesuita. Bueno. Pero el jueves va a web, le presenta todos los documentos, se los entrega al Papa, y eso lo vimos nosotros en los medios de comunicación, porque está la fotografía. Y de repente la cancelan y el Vaticano hace un silencio como si fuera la presidencia de la República Mexicana en que cuando no quieren decir nada, Eduardo Sánchez se queda callado. Bueno. ¿Qué sucedió? Bueno, pues ya empezó... Hace 10 años, hace 10 años se interrumpió lo del embarazo y se cumplían 10 años y por eso el Vaticano decidió no hacer este reconocimiento a Mancera. A ver, Mancera no estaba en ese momento de jefe de gobierno, tampoco estaba en el PRD. Y hace 10 años el Papa cuidaba a los pederastas y cubría a los pederastas. Yo viví eso. Pancho Aguirre Gómez me prohibió que tocara yo todo lo que tenía que ver con Maciel, pero no a mí. A todos los conductores nos unió porque nos dijo que era un santo. Olvídese de que si tenía razón o no tenía razón, todavía no se descubría la verdad. Pero yo ya tenía el programa, ya estaba hecho, ya nada más era salir al aire y le dije déjame sacar este programa y ya no hago ningún. Ese fue mi último programa que tenía que ver con Maciel por esa causa. No era una causa particular con Nino Cano, no, 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 porque nos habló a todos los conductores que a Maciel no se le tocara. Bueno. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hoy en la jornada seguramente se habrán enterado. Digo, ahí se habrá enterado la Comisión Nacional. Es de Raúl como que anda dormido, carajo. Sí, como que no da. Mire, a mí me tocaba pasarlo cada ocho días y cada quince días cuando mataron a Colosio. Él era el que le tocaba ir a Televisa y se echaba un choro. Bueno. Pero ahora la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dice que de doce feminicidios en América Latina siete son mexicanos y que hay que poner atención. A ver, ¿cómo le pongo la atención dice el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? No le entiendo. Hay una caricatura que me encantó el día de hoy. Está así un empresario pues el que usted quiera pero un empresario rico porque se ve así de sombrero de copa. Mi nombre en Paradise Papers y a un ladito está así un trabajador y dice el mío está en buro de crédito pero le faltó a alguien que era ponerme a mí yo estoy en el SAT hoy el SAT estuvo en mi casa quinta ocasión en mi casa pero hoy estuvo muy raro fíjense que han ido no por equivocación sino por amedrentarme no sé si esto lo manda Osvaldo Santín si lo manda Luis Videgaray si lo manda Peña no sé quién lo manda la verdad no lo sé. Entonces la primera vez que llegaron pues ya como que les gustó ir a la casa esta fue la quinta ocasión en esta quinta ocasión ya no tenían a qué ir porque nosotros habíamos presentado un documento de que mi domicilio fiscal es completamente diferente pero el día de hoy llegaron estas señoritas muy atentas con un guarura que era el de apoyo yo no sabía Osvaldo Santín que para ir a mi casa tienes que mandar un guarura de apoyo no mames yo no soy de los narcotraficantes de Sinaloa a mí no me a mí no me metas en esa onda y mandar a mi casa a un elemento de apoyo y le digo ¿usted quién es? yo soy el de apoyo ay en la madre era el guarura bueno aquí está el documento Osvaldo ya pues espero que lo hayas leído espero que te lo lea alguien o no sé ya no sé ni qué hacer pero ya estoy hasta la madre del SAT así hasta la madre y no voy a dejar de hablar voy a decir lo que se me dé la gana ya que me pueden hacer si ya estoy en el SAT bueno hoy una señora me dijo una cosa maravillosa me dijo ustedes los hombres no saben hacer más que una cosa nosotros sabemos hacer dos cosas tú no sabes cuánto cuesta el kilo de gas bueno cuando me dijo eso dije trágame tierra pues no bueno me fui a buscar y dice 1364 y subió a 2193 pero ya tuve que buscar ¿no? ¿cómo en un año al doble? pues no que este yacimiento ah pero es que este yacimiento es nuevo no pues ni modo este lo de Alejandro Vera de allá del estado de Morelos mire yo no sé si realmente es cierto lo que dice Raúl Raúl dice que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el 2015 ya había hecho algún extrañamiento todo lo que tiene que ver con esto la Auditoría Superior de la Federación dice algo similar en contra del rector que puede ser una rata pero hay una nota que dice que fueron 400 millones de pesos los que se robó y hay otra nota que dice que era un crédito que le dio Carlos Juan González a través de interacciones de 600 millones de pesos sin la autorización del Congreso y por eso le tenían que ir a hacer un cateo a su casa yo no he visto que le hagan un cateo a su casa a Gavino Cue carajo yo no he visto que le hagan un cateo a su casa a Herubiel Ávila que debe 20 mil 98 millones de pesos de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación entonces ¿no será que cuando la esposa de Graco detiene al camión que traía todas las despensas y le dice se va al estacionamiento una persona de la UNAM es el perdón de la Universidad del Estado de Morelos es el que sube todo esto a las redes y eso revienta a la señora y entonces bueno pues quedó que la señora es una ratera porque se las quería robar porque les quería poner el nombre de su hijito Rodrigo Galloso candidato a la gubernatura entonces yo creo que es político o a lo mejor si es un ratero por quien sabe lo del tapado está muy simpático porque ya está en los puntos de quien va a ser el tapado el tapado tiene que garantizar no se cuantas cosas puso Carlos Puch pero hay uno que a mi me llamó mucho la atención quien se compromete a cuidar las espaldas del presidente pues todos y me acordé de Alfonso Navarrete Pocho Navarrete es el secretario del trabajo y un día en su oficina me dijo fíjate que a lo mejor yo voy a ser el candidato a la gubernatura del Estado de México ay que padre ¿no? y por qué pues yo dije pues porque conoce mucho el Estado de México porque tiene muchos contactos porque soy el único que le puede cuidar las espaldas al presidente achingado entonces lo que necesitaba era un guarura el presidente y Alfredo del Mazo que es primo usted tiene un primo en octavo grado yo no he encontrado a ninguno ni en tercer grado bueno él es primo en octavo grado pero bueno primo en octavo grado y este pues este pues no fue Poncho Navarrete pero Poncho Navarrete el único que ofreciera cuidarle las espaldas al presidente pues para eso le ponen un fiscal carnal y ya ¿no? el buen fin esto el buen fin mucho cuidado ¿se acuerda que le platiqué la semana antepasada de que dos de mis tarjetas de la del Palacio de Hierro y la de Liverpool no las había yo mencionado en mi declaración al SAT puta me llegaron con un alterón así pero de cuentitas ni vaya a pensar porque no soy rico de ir allá yo voy ahí al tianguis al que va Agustín Guerrero ya ve ya ve como si dice que sí ahí le da ahí le da crédito al güey este a Coruña pues no sé donde sea Coruña Coruña no sé donde sea pero bueno voy a Coruña ah en viaducto pues tú dime hasta me sentí español hombre bueno y este oiga pero lo del buen fin este todavía estoy pagando entonces pues mejor cuide su tarjeta de crédito mire si va a comprar cosas importantes un refrigerador o una pantalla que si necesite cómpralas pero no voy a comprar cosas y cosas y cosas y cosas como el baboso que tiene usted enfrente porque el baboso que tiene usted enfrente compró hasta ay no no le digo de cuántos meses porque todavía debo mucho y saben que no necesitaba nada bueno Carlos Lomelí que es un socio de mi amigo Agustín Guerrero recibió mil millones de pesos adjudicados cuando trabajaba para Marcelo Ebrard y es el candidato de Morena no pues con mil millones de pesos carajo ya la hizo ya puta pues con cuánto compró la candidatura mil millones adjudicados pinche Ebrard y yo que te fui a pedir un millón y no me diste nada ah era para comunicación era diferente no bueno nos acompaña el día de hoy Fernando Lerdo de Tejada del PRI Fernando mucho gusto pero en verdad mucho gusto que estés con nosotros tu micrófono tu micrófono gracias Nino muy buenas muy buenas tardes este qué gusto estar aquí con todos tus tus invitados y con tu auditorio cómo vas cómo ves todo todo esto que ya estamos a punto de iniciar pues mira sin lugar a dudas la la política con miras a las próximas elecciones es el tema súper dominante hoy en día no sólo porque se lleva a cabo la elección para presidente de la república sino además porque jamás habíamos tenido una concentración electoral tan grande como la que vamos a tener el próximo año estamos hablando del presidente de las dos cámaras de nueve gubernaturas además de creo que son veintisiete congresos locales y mil cuatrocientos ayuntamientos de tal manera que es una es una concentración la madre de todas las que habíamos tenido nunca habíamos tenido una concentración tan grande y desde luego pues eso va a implicar que las cosas se calienten más porque la bolsa a ganar el próximo año pues es realmente una bolsa muy grande y los independientes como que ya no verdad pues mira desafortunadamente los independientes digo lo digo en serio creo que han tenido muchas trabas para conseguir yo soy de los que opinan que la app esta se debería de abrir para los ciudadanos y darles las facilidades a todos aquellos independientes que quieran participar en esto a propósito Jaime Rodríguez está enojado conmigo porque aquí hizo un comentario en contra de él no, no hizo un comentario en contra tuya hizo un comentario en contra perdón no hizo un comentario en contra del gobernador en contra de Jaime Rodríguez hizo un comentario en contra del gobernador el gobernador está utilizando al gobierno del estado para todas estas aplicaciones y tú estás como gobernador del estado buscando también las aplicaciones por otro lado entonces yo pregunto pues no que eras independiente pero eres un chapulín eso fue lo que dije pues todavía ni calientas la silla y ya te salieron ahí las arañas por donde te platiqué eso fue lo que comenté pero puta hiciste un rollo que ojalá y no caiga yo en topo chico nunca bueno también nos acompaña Lorena Villavicencio Morena Lorena 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 Morena Lorena Morena Villavicencio ¿cómo estás Nino? me da mucho gusto estar aquí con todos los compañeros de diferentes partidos y decirte que este efectivamente bueno si estamos en una época política muy álgida México así como fuerte fuerte estamos en la nota roja y no salimos de ella desde hace muchos meses y yo diría años lamentablemente este gobierno nos ha colocado en esa nota roja desde hace ya varios años pero bueno yo decirte que estoy muy enojada ¿ahora con quién? estoy muy enojada ¿porque no te invitó a su cumpleaños el PGO? además de que no me invitó Andrés Manuel a su cumpleaños me indigna profundamente lo acontecido en la asamblea legislativa del distrito federal donde se destituyó a Floribón de la manera más arbitraria sin seguir el procedimiento legislativo pero además por las razones por las que se destituyó esta mujer totalmente de manera totalmente ilegal se destituye porque querían aprobar un acuerdo que habían adoptado con una empresa para endeudar a la Ciudad de México con más de 100 mil millones de pesos ¿es lo del agua no? es lo de la planta termovalorizada termovalorizada eso es esta planta le va a costar a la ciudad una cantidad exorbitante y yo mi primera pregunta es si este tipo de este monto de endeudamiento respeta el marco jurídico que establece la ley general de endeudamiento municipal porque hasta donde sé se establecieron topes, límites para este tipo de endeudamiento es a los municipios porque hemos visto escándalos terribles en todo el país donde los municipios toman sus propias decisiones los propios congresos locales y después no pueden pagar este tipo de endeudamiento y dejan prácticamente las arcas vacías para quienes para quienes les siguen en el gobierno en los gobiernos entonces sí me parece que es un tema preocupante porque además no podemos evitar decirlo Mancera se ha dedicado verdaderamente a hacer negocios en la Ciudad de México se ha convertido en el principal agente inmobiliario de la ciudad estamos viendo obras por todos lados donde además el moche está Nino está pesado ¿sí sabes cuáles son las fórmulas? las fórmulas les dan 25 mil pesos por departamento construido más 500 mil pesos por aumento de pisos si tienen una autorización de 10 pisos si quieren 15 pisos pues les cobran 500 mil pesos ah pero ya tienen una modalidad la modalidad es que pueden ser socios con Mancera entonces si te autorizo tus 10 pisos pero te los voy a te los voy a dejar con 5 pisos más y esos 5 pisos más yo los administro muy bien entonces ese es el gran escándalo de esta ciudad ¿sí? y no podemos omitir este tipo de hechos que son gravísimos y que están colapsando a la Ciudad de México Jorge Raful Pri Jorge mucho gusto muchas gracias mi querido Nino por la invitación saludo a mis compañeros de mesa primero que nada pues comentando verdad que como economista que soy la madrugada de jueves para viernes efectivamente se aprobó el presupuesto para el año 18 pues yo me imagino que esto motivado por todo lo que viene por todo el proceso electoral que viene se hizo de manera anticipada normalmente esto lleva algunos días ya estaba planchado ya estaba planchado pero se aceleró el procedimiento dado que pues llega viene un momento muy importante pues políticamente como señalaba aquí mi compañero también de partido pues entonces motivado por ello pues se aceleró y ya se aprobó quería yo hacer este comentario luego bueno pues efectivamente se acercan los momentos importantes para saber quiénes van a ser los candidatos salvo el caso de Morena que sabemos quién es su candidato ¿quién es? pues debe de ser Andrés Manuel debe de ser Andrés Manuel y en el PRI ¿quién va? ¿Mid? ¿o va quién? está por decidirse no, mides el señuelo para ustedes ya está para el Banco de México está por decidirse en el PRI también está caliente el asunto en el frente ya regresó Videgaray ¿no? en fin está calentándose la cosa es cuestión a más de unos cuantos días para que se definan quiénes irían que abanderados comentar Nino aprovechando este espacio también que nosotros el gremio tendremos en el centro Banamex el día 29 tendremos nuestro congreso nacional de los economistas con la presencia en la asistencia del secretario de Hacienda hacer este comentario si me lo permites el día 29 de noviembre el secretario de Hacienda así es pero y y no va a haber gobernador del Banco de México bueno no ya se va el gordo ya no está vamos a ver esperemos que siga haciéndolo no ya no ya se tiene que ir no no priegue si no ya lo que el daño que nos ha hecho Fabricio Montaño Partido Acción Nacional Fabricio mucho gusto pues yo soy politólogo y también ay que bueno que nos lo dijiste porque yo pensé que era su morólogo es que Raful dice que no no Nino y pues como dijimos la vez pasada vamos de aquí en adelante a hacer análisis de verdad a hacer política análisis político y económico también de verdad y me presté a la tarea de analizar precisamente lo que dice mi querido Jorge Raful el PEF como sale y pues simple y sencillamente un presupuesto de 5 billones 279 mil 600 obviamente el incremento es de 43 mil millones supera obviamente y cuánto es para la deuda un gran porcentaje es un gran porcentaje digo pero mira lo que a mí me llama la atención y no es que en todos los rubros del gasto programable a todas las dependencias del gobierno federal se les incrementa en un porcentaje importante Nino y a mí me llama la atención que solamente se les todo lo que hemos platicado pero dime 18 mil millones de pesos solamente para la reconstrucción de los sismos que no es nada cuando hay casi un billón más de un billón de pesos para todo el gobierno federal hacer incrementos en lujos otra vez como lujos si es un gobierno austero por favor ahí se me ha resultado de cómo obviamente el gobierno dice una cosa y obviamente actúa con otra entonces yo creo que desde ahí empezamos Nino con el análisis de lo que se viene para el próximo año el incremento del 4% para los estados obviamente esto es un maniqueísmo total obviamente y sobre todo hay una bolsa discrecional entonces sabemos a lo que va eso es el moche no sabemos a lo que va porque obviamente pero eso lo inventaron ustedes con el Villarreal que era un ratero del pan bueno bueno eso es un tema perdón perdón Carlos perdón pero bueno a lo que voy Nino que en términos económicos obviamente es un presupuesto regresivo no genera inversión y estamos obviamente ante la antesala obviamente del desfalco y del derroche del gobierno federal en las dependencias de gobierno y ahí están los incrementos solamente en dos secretarías no hubo incremento en presidencia que no es secretaría en hacienda y en este ¿cómo votaron Fabricio? perdón ¿cómo votaron ustedes en ese presupuesto? en general no pero obviamente hubo casi 149 reservas entonces tiene que votar por supuesto en lo general y en lo particular les dijeron órale güey está planchado tenemos que votar todos votamos por supuesto el presupuesto qué bueno qué bueno que lo anotaste qué bueno para saber nada más cómo habían votado es para nosotros metimos casi el PAN metió casi 56 reservas en función precisamente a estas discusiones vamos a hacer un paréntesis porque Agustín Guerrero va a felicitar al presidente de Moreno por favor de pie de pie por favor de pie Agustín ¿cómo estás? 64 años no mañanitas ¿cuántos? 64 años se ve más fregado es que ha andado en terracería los últimos 20 años en la cacería en terracería en terracería siempre es más dicen que el tema no es el modelo sino el kilometraje ¿verdad? bueno vamos a ir muy contento oye ¿por qué no invitar a Lorena? a nosotros sí nos va a invitar el próximo lunes tenemos una gran celebración en el Auditorio Nacional dentro de una semana en el Auditorio bueno hay comida yo quería una comida un gran encuentro habrá tiempo para va a llevar a la Sheinbaum a la Sheinbaum Congreso Nacional yo voy van los encuestólogos van los encuestólogos fíjate que al igual que Lorena muy molesto porque porque tampoco te invitaron no, no, no la Asamblea Legislativa del Instituto Federal ya lo platicó ella pero hay que resaltar el motivo de la crisis el motivo de la crisis son los negocios de Mancera déjame comentarte que el día 8 de noviembre es la semana pasada había una fecha fatal que era seis meses desde la firma de un contrato para garantizar el pago de 109 mil millones de pesos a una empresa que se llama Veolia que dice que va a construir unas plantas de tratamiento de basura ese contrato había que soportarlo financieramente y había ese plazo fatal y entonces el consejero jurídico de Mancera estuvo ahí en el en el pleno de la asamblea para garantizar que se votara el punto ¿cuál era el problema que tenían? que la presidencia de la mesa directiva la tenía Morena una diputada de Morena Floribón y evidentemente ella estaba planteando que se discutiera el tema lo que hicieron los perredistas con el apoyo de sus aliados fue reventar el pleno llevarse la sesión a otro lado y desde ese momento está en crisis la asamblea legislativa o sea no está se quedando por Jorge Romero que es un pero es el reflejo de una situación que también habría que resaltarla durante dos años Mancera el PRD y sus aliados tuvieron el control absoluto de todas las decisiones de la asamblea legislativa ¿y antes quién la tenía López Obrador? tanto las no no tanto las ay cómo no cuando estaba el PRD manejaba y controlaba a los chuchos los chuchos eran unos rateros ah pues tú estabas con ellos y con Rosario pero no no fue así entonces desde el 9 de septiembre estaba en otro lado ah tú no estabas ahí ya no ya no tiene el control de las votaciones de mayoría de la asamblea Mancera ya no tiene el control de las votaciones no 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 va a ser candidato a la presidencia ya sé por qué le estás pegando porque ahorita te voy a enseñar la encuesta que va en segundo lugar ya ustedes ya les empezó a temblar el hígado entonces lo que yo sí quiero señalar es que es irresponsable que por los negocios de Miguel Ángel Mancera la asamblea legislativa de la Ciudad de México muy bien esté en una crisis Julieta Gamacho PRD muchas gracias muchas gracias por la invitación un gusto estar aquí y compartir esta mesa de debate de discusión de análisis y por supuesto de mucho diálogo con diferentes representantes de los partidos políticos el día de hoy quiero señalar y hacerle ver al público que nos está viendo la portada del periódico del día de hoy uno más uno reportan 48 ejecutados el día domingo lo cual es un baño de sangre impresionante y también el día de ayer pues estamos viendo que la tierra está temblando se está moviendo realmente bueno tuvimos en el mundo un sismo terrible de 7.3 en las fronteras de Irán e Irak y también tembló en Costa Rica entonces yo creo que eso nos obliga ¿viste también Irak-Irán? así es Irán-Irán y Costa Rica en su frontera y Costa Rica después y son sismos fuertes entonces yo creo que algo debe estar pasando fíjate que lo de Irak-Irán ¿sabes qué dijeron? bueno lo estaban diciendo aquí en castellano en México van 100 muertos pero recuerda usted que no, no ya van en 3 mil ahorita no, no van 100 muertos pero recuerda usted que en este momento no se puede saber el número de muertos eran 100 en ese momento en el momento del temblor dijeron van 100 muertos quién sabe cuántos más ahorita ya van arriba de 3 mil así es esas situaciones desde mi perspectiva muy personal creo que nos obliga a reflexionar sobre lo que estamos haciendo en pro de la economía mundial ahí en esa zona pues también es muy conocido que los bombardeos guerras ahora el frac entonces yo creo que sí existe una devastación terrible del planeta no sé si tenga alguna relación con los sismos yo de Costa Rica nunca había escuchado un temblor a lo mejor siempre ha temblado pero yo no sabía ah sí y entonces pues bueno creo que tendríamos también que volver a plantear el tema del medio ambiente y respecto aquí en México ¿sabes qué pasa mucho en San José? que es igual que Seattle que llueve demasiado demasiado y entonces ellos están preocupados por tanta lluvia por tanta agua porque tanta agua que se queda ahí cómo sacarla y en otros lados no tenemos así es la vida pero regresando aquí al tema de México seguimos viendo la ola de violencia de impunidad de corrupción que día a día nos azotan en el Estado de México ay la chavita que mataron los feminicidios ¿viste el feminicidio de esta chavita? lo mandaron a las redes y con qué saña se hacen ahora las cosas el presidente de la CNDH pero fue la que ya habían pagado o no habían pagado no habían pagado no alcanzaba la familia a tener el dinero a tener el dinero que pedían y es un dolo y es una violencia terrible en las redes venía todo eso que el gobierno en todos los niveles está viendo rebasado ante esta ola de violencia que está imperando en nuestro país bueno la primera plana dice siete de doce de doce feminicidios en América Latina siete son nuestros así es y hoy Raúl González el titular de la CNDH declara efectivamente que en este país cada día siete mujeres son asesinadas y es una situación muy alarmante porque no se nos está garantizando ¿como mujer tú te preocupas o te ocupas? me preocupo y me ocupo por supuesto o sea las dos cosas y yo creo que no solamente como mujer es una cuestión de la sociedad en conjunto de hombres y mujeres que tenemos que estar cambiando nuestra mentalidad y cambiando nuestras acciones porque es muy lamentable la violencia sistemática en la que estamos sumergidos muy bien Carlos Alberto Pérez Cuevas mucho gusto Carlos Alberto ¿qué? ¿estás tomando nota de todo? de todo por alusiones no más bien por ilusiones salúdanos bueno primero quiero saludar a la mesa ¿cómo estás? muy contento y con el gusto nuevamente aquí pero no es para alusiones sino más bien por ilusiones ¿por qué? búscate en una pues mira las cosas no están nada bien este ya son los últimos temas que iba a abordar pero bueno Julieta ya lo puso sobre la mesa no traigo una larga lista interminable no 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 eso lo hace en otro programa vas a ir a otro programa ¿sabes qué me preocupa más de este contexto de la inseguridad de los muertos es como lo que sucede con la corrupción y es lo que sucede con todos los escándalos que hay en el país es esperar el siguiente pareciera que esto es lo cotidiano que es lo de todos los días que no pasa nada que pues así somos no así es México así está la realidad y eso no lo podemos permitir creo que cuando una sociedad pierde el rumbo de la claridad de lo que está pasando en estos casos eso es gravísimo y yo diría que en general es como una especie de simulación ahorita escuchaba con mucha atención el tema del presupuesto voy a poner solo dos ejemplos muy concretos ¿no? 300 millones la prevención sigue, sigue, sigue apenas hace unas semanas todo era el 19S graves problemas para México todos los partidos políticos iban a poner de su bolsa se peleaban por ocurrencias unos y otros para ver cómo íbamos a resolver y hoy el tema ha pasado ya no ya ahí está el presupuesto de egreso de la federación 18 mil millones para el Fonden nada más no, espérame pero para el Fonden porque una partecita para reconstrucción no sabemos exactamente cuántos de esos 18 mil se van a ir a reconstrucción y además luego por ahí algunos diputados dijeron peleamos que se dieran 2 mil 500 millones de pesos más 2 mil 500 millones para un tema y ¿sabes cuánto le dieron por ejemplo a prevención de desastres? 176 millones ¿tanto? no, pues es muchísimo yo creo que no se los va a decir 176 millones la verdad es que eso es y lo voy a decir por lo siguiente eso explica todo bueno, hubo una bolsa a repartirse supuestamente desapareció el fondo de los moches pero había una bolsa a repartirse entre los municipios y las entidades por resignación más o menos 48 mil millones de pesos ¿quién es usted ese diputado? porque va a cobrar 864 mil pesos 864 mil pesos más que el presidente cabrón no, eso va a subir a 1 o 200 más o menos pero en 800 es nada más del fondo de ahorro y otras prestaciones ah, todavía no no soy diputado digo, sé cómo operan ¿cómo sabe? eso dicen eso dicen eso dicen está en la carrera está en la carrera en conjunto para repartir menos de 20 mil millones de pesos para el tema de reconstrucción ¿y para el presidente cuánto? no, espérame ¿sabes cuánto se generó por un dato ficticio porque es ficticio de subir el precio del barril de petróleo de 46 dólares a 48.5 43 mil 209 millones de pesos es decir ese dinero no existe ese dinero es ficticio eso es un acomodo ahí más para ajustar las cuentas claro, es deuda y petróleo que eso viene siendo la historia de este país ese dinero no es real y yo lo más grave que advierto es a pesar de los recortes que hubo porque le metieron un fuerte recorte a LINE le metieron un fuerte recorte a LINE le dieron un trancaso claro pero entonces quiere decir que esa bolsa debiese de ser real y no y no existe yo creo que viene en temas álgidos ya empezó la carrera pero a la par ya estamos a punto de entrar a esto que no se ha llamado Maratón Guadalupe Reyes hoy Derbez hizo una reunión allá en la universidad donde está de rector en Puebla que él va a ser el candidato a Américas bueno hay un revuelo por ahí acaba de aparecer ahí se filtró pero que él quiere ir al debate con Rafael que quiere ir con Rafael Moreno vaya al debate y con Silvano Aureoles pero esos dos güeyes ni pintan pero no tocó a Ricardo Anaya Ricardo Anaya sigue en el pano y ya se fue no, ahí está ahí está la realidad mexicana dicta que uno es el escenario que vivimos ahorita otro que se va a forjar en los siguientes días que tenga que haber ya formalmente candidatos o por lo menos ya se definen los partidos y otro real va a ser el final no, no, no es el mismo después de escuchar todo esto el ganador es el PRI por favor no se ponen de acuerdo están todos peleados hasta en el PRI están peleados hay un dicho que dice que para que la cuya apriete tiene que ser del mismo palo y es lo que estamos viendo aquí en esta circunstancia yo creo que lo del presupuesto sí es necesario hacer un análisis más a fondo porque el Fonden tiene 18 mil pero hay otras partidas en otras secretarías que también están destinadas a la reconstrucción confieso que no he hecho el análisis a fondo es un documento lo vi de ciento veintitantas páginas creo que hay que analizar y dentro de esto me llama también la atención la carta que presentaron tres expresidentes del hoy INE ante CIFE señalando su preocupación porque los partidos políticos dejaran el financiamiento público creo que este es un tema también sumamente interesante ellos se refieren a dos cuestiones financiamiento público y a los plurinominales los tres en el mismo sentido diciendo que irnos al sistema de financiamiento privado sería un gravísimo error pienso yo que la gran mayoría estamos de acuerdo aunque muchas veces demagógicamente se plantea la renuncia a estos recursos y nos incluimos desde luego pero a final de cuentas lo que es muy importante es que sí reduzcamos el dinero que los partidos están gastando en las campañas electorales para empezar la del próximo año que como digo dada el concurso de tantos puestos en las boletas va a ser un gasto enorme la reducción de los partidos de este dinero creo que es fundamental para poder hablar de un presupuesto también muchísimo más equilibrado pero tenemos que seguirlo pagando nosotros pues es que la opción está en que si el financiamiento se vuelve privado ni no y el financiamiento privado desafortunadamente tiene muchos males pienso yo que todavía peores que los actuales entre ellos pues que desde luego pues los que más pongan a los partidos pues son quienes van a mandar y pienso yo que esto sería este pues contraproducente para el desarrollo de la democracia mexicana le pregunto a Carlos Slim ¿cómo salieron los partidos políticos? porque tú dices bueno seguramente nada más le dio a la bastida igualito parejito y tiene razón es el empresario más poderoso y no puede estar jugando a la lotería pero otro fíjate tú vas y hablas con los empresarios y todos te dicen no tengo por qué contestar no tengo por qué Carlos Slim es muy abierto para eso tiene una amplitud enorme entonces antes pasaban la charola llegaba el presidente del PRI pasaba la charola con los empresarios llevaba la bolsota de dinero y ya pero ahora se habla de que el narcotráfico puta si tenemos al narcotráfico aquí en Tlagua perdón fue sin querer y también en Tlagua y también en Tlagua y que se investigue además decir que coincido plenamente con lo que señala Fernando efectivamente totalmente porque si tú eliminas el financiamiento público estás hipotecando el interés público en el fondo estás privatizando digamos el interés público y eso me parece que es una discusión que se superó hace muchísimos años aquí con el politólogo lo podemos discutir ¿cuál es el politólogo? en los años 70 fue una gran discusión que se generó en el PAN justamente porque el PAN estaba en contra del financiamiento público sin embargo no podemos obviar que el financiamiento público ha generado ciertas condiciones o un poquito menos disparejo el piso entonces sí es importante mantener el financiamiento público pero como aquí se dijo claramente se tiene que disminuir de manera muy importante porque los partidos no sólo reciben a nivel nacional bueno entonces ¿por qué rebasan los topes de campaña todos? también reciben a nivel estatal entonces son en realidad los partidos tienen doble bolsa entonces sí se debería hacer un ajuste yo coincido plenamente en eso y también coincido plenamente en aquí lo que se ha comentado que me parece muy sensato con el tema de la violencia lamentablemente nos hemos familiarizado con este tema estamos desarrollando ya una como una resistencia a ver este tipo de actos terribles de muertes todos los días incluso con el tema del feminicidio que a mí es un tema que me preocupa de manera particular porque las mujeres ya realmente ocupar el espacio público se convierte en un problema ya de seguridad y de integridad entonces sí tenemos que aquí fortalecer nuestras posturas y quiero decir una cosa Nino antes de que me quites el uso de la palabra nunca he quitado el uso de la palabra y menos a una mujer no soy misógino y ahí lo quiero decir ni soy politólogo tenemos que ver insistir en que hay un nivel de responsabilidad en el tema del feminicidio con el secretario de gobernación de este país porque es el que decreta las alertas de género no se les da seguimiento a lo que está ocurriendo cuáles son las medidas de prevención que se están instrumentando cuáles son las medidas de seguridad cuáles son las medidas de justicia que establece la ley general para las mujeres para una vida libre de violencia no se está aplicando la ley tenemos autoridades que omiten que no cumplen con sus responsabilidades y esa es parte importante de lo que tenemos que hacer los ciudadanos los que participamos políticamente ver consecuencias urgentes y decir una cosa más y lo pongo como hipótesis yo estoy totalmente convencida que el feminicidio tiene que ver con los pactos que se hacen a nivel regional con estos grupos de delincuencia organizada tenemos el caso del Estado de México que es uno de los que tienen mayor índice de feminicidio donde sabemos que las plazas se reparten y ahí tienen derecho para hacer lo que se les dé la gana incluido la muerte de las mujeres además del tema de trata entonces si se tiene que ver ese tema a fondo el tema del feminicidio está vinculado claramente con la delincuencia organizada y también con otro tema que aquí convoco a los hombres los hombres también tienen que evitar seguir rendir tributo tienen que dejar de rendir tributo a la cultura machista ese es parte también del problema que estamos yo creo que ese es el principal problema porque el otro lo está generalizando los hombres tienen una responsabilidad también hay hombres que respetan profundamente a las mujeres y sus derechos y hay que decirlo no podemos estigmatizar a todos los hombres pero hay hombres que están totalmente rendidos rendidos a ese modelo de masculinidad agresiva y machista entonces hay un trabajo muy importante que hacer que no se está haciendo en este país y que ahí es donde tenemos que colocar nuestras propuestas ¿cómo vamos a proteger la seguridad de las mujeres en este país? no se está protegiendo a las mujeres punto ¿ya? ¿puedo? ¡ay! lo logramos José no le corté la palabra para que quede muy claro en la próxima grabación Raful por alusiones bien el presupuesto efectivamente es amplio pero a todas luces insuficiente Nino resulta pero siempre dicen lo mismo y eso es una locura de dinero hay que hacer un reajuste un reparto hay que ver de qué manera porque a pesar de que es una cantidad enorme de recursos algo pasa que todo resulta insuficiente algo está pasando y no de ahorita sino de siempre toda la vida es lo mismo legislaturas van legislaturas vienen y la verdad resulta siempre lo mismo yo aquí yo me declaro en favor como Lorena y como Sebastián de una reducción en los gastos electorales sí ¿quién es Sebastián? ¿quién es Sebastián? perdón dije Sebastián quise decir Fernando perdón atención por favor ambos amigos míos los dos lerdos de tejada gente querida y distinguida en mi partido yo me declaro en favor de esta postura porque resulta insuficiente realmente en fin en cuanto a la cuestión de los feminicidios pues todo lo que dijiste es cierto pero yo creo que en general el problema de la violencia es digamos no solamente para las mujeres es en general es un problema muy delicado ahora fueron 48 muertos lamentablemente este domingo pero muchas veces son 60 y 70 más aquí en el mismo periódico lo vemos aquí las veces que venimos 60, 70, 80 la verdad da pena da vergüenza todo eso que ocurra es un problema en general y en el caso de los feminicidios y la cultura machista yo creo que mucho también viene desde la cuna desde las madres que incultan que hace un culto hacia el varón que yo creo que debe ser una educación pareja hacia varones y mujeres es una parte de un problema muy amplio y en ese tenor que la que abordó el tema fue nuestra compañera Julieta Camacho si hay una nota que me preocupa y que la quiero externar en ese tenor de la violencia cuando se está hablando de que 11 mil reos hacia la calle van a sacar de los cuales son alrededor de 3 mil 500 que son reincidentes entonces yo me puse a pensar nos va a tocar por delegación algo así como 220 de estos reincidentes que van a ir a cada delegación a hacer sus cositas preocupante la verdad preocupante muy preocupante que muchos de estos delincuentes anden en las calles con la nueva ley la verdad que deja que desear nosotros como sociedad que estas personas anden en las calles yo entiendo que alguno pueda tener algún problema pero si ya son reincidentes 3 mil 500 de ellos pues la verdad que deja mucho que pensar este Nino al respecto bueno Fernando se va Fernando tiene que irse vamos a tu conclusión haz una conclusión y un comentario final una disculpa en primer lugar a tu auditorio a ti ya lo habías mencionado desde la llegada porque desde la invitación señalé que tenía un compromiso del cual ya todos estamos enterados que no podía yo posponer bien nuevamente yo quiero señalar que la democracia mexicana al final de cuentas está en la mano de los ciudadanos por supuesto pero también de los partidos políticos y de la forma como nosotros enfrentemos los retos que tenemos por delante los ciudadanos van a responder si los enfrentamos con violencia si los enfrentamos como está pasando en la asamblea ahorita prácticamente con golpes como pasó también en la Cámara de Diputados con el grupo y con el grito de mis compañeras diputadas que también ha sido un grito inadecuado e indebido para la política vamos a sobrecalentar las cosas y nadie va a salir ganando y quiero señalar también que en el caso de las muertes de mujeres feminicidios u homicidios básicamente son inaceptables por donde se vea citando al clásico creo que aquí si hay un elemento cultural que es indispensable atacarlo por todos lados muchas gracias Nino por la invitación espero verlos pronto compañeros perdón muchas gracias vamos con el politólogo que te vaya bien hoy nada más aclarar el tema sobre la votación Nino que se hizo el jueves en Cámara de Diputados fueron 413 a favor 49 en contra pero ojo señores hubo 346 reservas y como ustedes saben hay dos votaciones en lo general y en lo particular el PRI con sus aliados aprobaron por 253 contra 205 ahí tuvimos Morena Pan Perreda y el Frente con esto en contra y nada más quiero recordar y decirle a Jorge pues por supuesto que es insuficiente el gasto o el presupuesto pues porque el 70% se ve en gasto corriente y si no veamos Nino cómo se incrementan en casi todas las secretarías es increíble gobernación un 10% realizaciones exteriores un 15% defensa nacional un 16% agricultura 2% educación economía fíjate economía educación pública un 4% hay que si son justificables pero cuando tú ves el gasto corriente del gobierno federal que precisamente es para creación de plazas y todo lo que implique vuelvo a reiterar gastos gastos innecesarios cuando ellos mismos como decía mi compañero Pérez Cuevas habíamos quedado en apretarnos el cinturón pues donde está la congruencia esa es la pregunta que yo le hago al gobierno federal y obviamente a los que aprobaron el presupuesto entonces no me vengan ahorita en este momento de que obviamente estamos generando austeridad estamos generando obviamente un presupuesto adecuado para el crecimiento del país porque no es cierto es más el Fondo Monetario Internacional hoy mismo establece que la proyección de crecimiento para México se reduce a un 1.9 proyectado para el 2.1 que se tenía entonces señores estamos llegando simplemente a elaborar bolsas de presupuesto para obviamente campañas para lo que viene del 18 y presupuesto el gobierno federal está contemplando ya sus recursos para empezarlos a distribuir de forma electoral en todos entonces ya perdieron ustedes no 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 hemos perdido aún así así dijeron en el Estado de México y los zapalearon pero ojo quiero advertir esto que a partir de los recursos obviamente del presupuesto que tiene un país se establece cuál va a ser la política económica del siguiente año entonces no podemos vendarnos los ojos no podemos entender que hoy el gobierno vuelvo a reiterar y lo he dicho llevo en cinco programas diciéndole al público si no hay condiciones jurídicas y económicas para que las elecciones sean equitativas se viene una elección de Estado y este presupuesto de egresos de la federación así como está aprobado es sin duda alguna va a ser una discreción de recursos que te voy a decir ojalá y no sea así los mexicanos despertemos y entendamos de que esto tiene que cambiar ya cuando dicen elección de Estado ya ganó el PRI con todo y morena con todo y morena ya están los números vamos y el PRI callado por supuesto a morena no lo moleste están fiestados su cumpleaños que ellos festejen yo te diría dice Fabricio una cosa que es real el presupuesto es el principal instrumento que tiene un gobierno para llevar adelante su proyecto su visión ahí van sus prioridades ahí van sus compromisos ahí van los temas donde el gobierno tiene el interés de ponerle el asiento y el presupuesto refleja el interés de quien tiene la responsabilidad de ejercer el gobierno que no son las oposiciones por eso la votación en lo general es fundamental porque lo que están presentando como proyecto de gobierno es lo que el PRI lo que Peña Nieto quiere hacer este año y cuando las oposiciones le votan a favor acompañando ese proyecto comparten esa visión el único partido que votó en contra en lo general y en lo particular en todos los temas fue 49 votos ahí está la votación ¿por qué? porque nosotros no compartimos esa visión de proyecto que tiene Peña Nieto para este año y los compromisos que tiene Peña Nieto mira tú lo señalabas con mucha puntualidad viene en este presupuesto 38 mil millones de pesos para el rescate bancario llevamos 20 años 20 años destinando un promedio de 35 mil millones de pesos ¿no Jorge? que ya de una deuda que cuando la presentó Ernesto Zedillo en 1995 se hablaba de un quebranto a los bancos por 43 mil millones de pesos así la presentó ya hemos pagado 800 mil millones de pesos y ya teníamos 20 mil millones de dólares que nos había facilitado Bill Clayton así es en aquel momento entonces hemos pagado 800 mil millones de pesos y no se ve para cuándo acabar cuándo va a terminar esto cuántos años nos faltan para seguirle pagando a los banqueros un rescate que ya fue pagado con creces no puedes tú votar a favor de eso cuando al mismo tiempo a los damnificados se les dan migajas es que esa es la discusión entonces tú tienes al rescate bancario que ya está sobrepagado le sigues destinando recursos y a la urgencia de la reconstrucción le dices no, no ellos que la paguen que se endeuden y es muy claro fíjate pero qué proponen al respecto a ver pues ganen las elecciones y no estén perdiendo el tiempo es lo siguiente por eso Morena representa la única alternativa distinta para el proyecto pero la propuesta no, pero no van a ganar a ver PRD pero rápido la propuesta un billón un billón 23 mil 68 millones contra 18 mil millones para una reconstrucción ¿qué es eso? de acuerdo que es un insulto dejen hablar a una mujer es un insulto pero qué proponen ese ruido en contra de 18 mil millones retón a la dama politólogo misógino no, discúlpeme ¿ya viste qué rápido? ya me dijo diputado yo iba a ser así mira mira Pérez Cuevas yo iba a ser así pero no nomás dices misógino y afloja afloja no, ¿qué pasó? ¿qué pasó? si todos somos amigos sí, luego, luego se va oye Nino yo quiero dejar de manifiesto y lo que voy a hacer con mucho respeto creo que se han vertido aquí comentarios misóginos no, no porque no me dejen participar no, nada de eso sino en el sentido de que se sigue asignando a las mujeres la responsabilidad del cuidado de los hijos que eso es una cuestión absolutamente machista porque las mujeres históricamente han sido relegadas al ámbito privado y se les ha destinado que sean ellas quienes se eduquen a los hijos y otra vez se vuelve a culpabilizar a la mujer de la situación que estamos viviendo yo quiero también señalar que coincido en que efectivamente un homicidio o un feminicidio son igual de lamentables sin embargo cabe señalar y quiero hacer tomar este periódico que bueno es muy lamentable que vengan así las imágenes desde mi perspectiva aquí aparecen hombres y te quiero decir los hombres que son asesinados generalmente les dan un balazo y punto a las mujeres las violentan las desmembran las calcinan las violan antes de matarlos es ahí una gran diferencia que no estamos atendiendo y que se invisibiliza y por este tema eso es cierto también quiero quiero señalar que en el primer año de Enrique Peña Nieto cuando entró se cerró con 18 mil 500 homicidios dolosos actualmente hace 15 días aproximadamente una asociación civil que se llama semáforo delictivo me parece reportó que de enero a septiembre ya van 18 mil 500 homicidios dolosos es decir ya rebasó a Calderón se ha rebasado la cifra se ha incrementado en un 23% esta situación ¿qué pasó? y quiero decirte que si hacemos las operaciones matemáticas correspondientes se está hablando de 60 personas en promedio asesinadas al día en este país y no se están tomando medidas ni cartas en el asunto ya lo decía bien la compañera de Morena no se ha podido ni siquiera activar una alerta de género para el caso de las mujeres no se han podido instalar protocolos y ahora por ejemplo en el Estado de México que es la entidad más violenta de todo este país solamente te llegan con retenes para que te van a hacer revisiones pero no existe ni siquiera otra medida ni otra política pública que te permita realmente canalizar y poner un freno tajante al tema de la inseguridad bueno yo no estoy de acuerdo con lo que dijiste de las madres que educan a sus hijos mi mamá me enseñó a leer mi mamá me enseñó a ver el reloj mi mamá me enseñó todo yo era su querubín o sea machito machito quiso que fuera yo pero yo nunca vi a mi papá golpear a mi mamá jamás jamás entonces yo nací en una familia en que las mujeres se respetaban con todo el labor que tenía mi mamá por su hijo claro es justamente esta situación a las mujeres siempre se les ha relegado el cuidado de los hijos el padre ay que bueno que me cuidó mi mamá mi papá si me hubiera pelado justamente ese es el tema mamá no le hagas caso no le hagas caso pero es febas es un tema muy polémico pero yo también no puedo dejar de dar mi mi punto de vista mi convicción y en una cosa coincidimos yo creo que este tema no puede ser un esquema de imposición yo conozco mujeres como seguramente las que estamos aquí en muchos ámbitos siete jornadas hacen quien ha dedicado o quien ha querido porque así lo decide dedicarle todo el tiempo a sus hijos pero también conozco gente profesional profesionista en muchos niveles muy altos académicos poligos sociales que no descuidan a sus hijos yo creo que ese es un tema de decisión se coincide aunque no debiese ser de imposición o sea te quedas ahí no yo creo que en un asunto de igualdad coincido que tiene que ser un asunto abierto pero a veces tenemos que tener cuidado en eso porque decir que si se plantea ser misógino o se tal yo creo que es un tema muy oye las mamás lloran cuando nos casamos miren yo no sé si recuerdan hace mucho tiempo cuando a alguien se le quería molestar es decir es que no tuvo madre así tal cual y eso lo que quería decir es que faltaba otro tipo de sensibilidad de valor que solo aportan las mujeres eso hay que decirlo con una claridad y con una realidad porque pues en otras cosas nosotros no aportamos eso no quiere decir que nos sustraigamos también los varones del cuidado del apoyo y creo que hoy en general se da yo hoy veo papás cargando hijos cambiando pañales veo a papás cultural constante exacto pero yo creo que al final de cuentas es un asunto de responsabilidades mutuas yo tengo cuatro hijos pero no pero es un asunto de responsabilidades mutuas no 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 lo que le corresponde pero también lo que me corresponde y la mamá es la mamá sin duda yo sí y además yo me hice cargo de mi hijo al 100% bueno el otro lo hacemos de padres divorciados luego nos invitas a un padre de padres divorciados mira el tema del financiamiento público y los plurinominales la verdad es que es un tema que vende es un tema que se da para el discurso pero la realidad política es oye los pluri ¿para qué los quieres? ¿para que pongan a quién? a Emilio Gamboa para que pongan a César Camacho para que pongan a Carlos Alberto Pérez Cuevas perdón no digo yo hay un equilibrio a ver pero no es plurinominales para presentar una lista que siempre se ha querido pensar que es solo cupular en los hechos es el espacio que les queda a muchos dirigentes que no tendrían la oportunidad o a muchos actores relevantes en un partido que no tienen posibilidad quizá de ganar una elección o sea hay que decirlo a veces en la calle hay personajes ¿entonces Mili de Garay va a ser candidato plurinominal a la presidencia? no sé qué decir a su partido pero por lo menos tiene una posibilidad no se rías si es que lo impulsa pero mira yo fui coordinador parlamentario y hay que decirlo con todas sus letras la mayoría de aquí ha estado en un contexto ligado a parlamentarios hay algunos parlamentarios que tienen un carisma extraordinario para ganar una elección dime quién pero no se sube nunca a una tribuna no presentan una iniciativa de validez y de peso es decir hay de todo hay unos muy buenos otros que no y hay algunos que podemos lograr las dos cosas exacto y hay quien pero es como la sociedad hay de todo desafortunadamente no todos pueden ser iguales pero el contexto es como no votaron por él por eso dices no las plurinominales también tienen que ver con una representación proporcional con una representación de la sociedad en esos aspectos Emilio Gamboa tiene 41 años y no le ha fallado no no y no solo es yo fui con una de mayoría pero ah tú también eres de los pluris pero a ver no es desapareciendo parecen pirurris no pluris son otros y en el tema del financiamiento público habrá que hablar de reducción de recursos de control porque al final de cuentas tiene que haber una participación del estado el tema es en qué dimensión yo pienso que dos problemas han sido los que agravan yo aprendí de Lujambio cuando fue secretario de educación una cosa cuando me dijo Nino el salario del empleado del trabajador del maestro es lo que me come el producto interno bruto yo no tengo dinero para la educación y esto es lamentable decirlo en la Secretaría de Educación y me dijo mira el 8% del producto interno bruto por lo regular se da a la Secretaría de Educación Pública no es cierto es para salarios gasto corriente ahí hace falta un análisis mucho más profundo oye pero por eso no le apostamos a la educación el 70% del presupuesto se va a gasto corriente ahorita tocaste Costa Rica no hay analfabetas ni una pero hay una inversión fuerte a estos temas bueno ni ejército bien piezan el problema es que dicen que el presupuesto es como una cobija no alcanza el problema es que esa cobija ya se encogió y menos alcanza muy bien nos vamos nos vamos a conclusiones y a comentarios finales Lorena Villavicencio Morena conclusión mi conclusión es que se tiene que hacer una reducción generalizada del presupuesto no sólo para el tema de los partidos políticos hacer los ajustes correspondientes sino para todas las áreas de administración pública que no están debidamente justificadas las asignaciones y también de un poder que está ahí perdido y que normalmente no nos hacemos cargo de él que es el poder judicial que tiene salarios extro... ¿Vieron la caricatura de Miss María Aguilar hoy? No, y de los órganos autónomos Están los Panama Papers y dice pues está igual que mi salario creo que hay que hacer una hay que hacer digamos una una revisión integral de cómo se está aplicando el presupuesto en este país evidentemente el presupuesto no puede ser para caprichos personales porque es una distorsión terrible que no sé quién introdujo pero es totalmente el PAN si le introdujo el PAN de darse un moche a cada candidato no, bueno me parece la distorsión más grande del presupuesto la docena trágica lista en cualquier país del mundo y decir que yo sí quiero también señalar que me parece una arbitrariedad lo que está ocurriendo en el estado de Morelos hay que decirlo claramente con el rector de la universidad parece una verdadera persecución en contra del rector es una cacería una cacería un despliegue de poder terrible no podemos mantenernos es el único que le han hecho cateo en su casa no podemos permitir ese tipo de manifestaciones de abuso del poder como lo está haciendo en este momento Graco en Morelos y con esto no quiero decir algo yo creo que a todos aquellos que tienen imputaciones de desviación de recursos hay que investigarlos sea cual sea el origen partidario ¿sí? o sea esto es serio la impunidad es un tema serio y el tema de la corrupción es serio entonces no estoy de acuerdo con el acoso con la persecución del señor Graco Ramírez contra el rector Jorge Raful Pri conclusión Nino el problema de la violencia que se ha señalado mucho en esta mesa va muy ligado a la cuestión económica efectivamente en la medida de que vayamos resolviendo que es el tema nodal la posibilidad de la generación de empleos de mejor salario son viejos temas que hemos tocado en estas mesas ¿y qué se han quedado? se han quedado sí efectivamente yo creo que hay que seguir atacando ¿no? porque parte de la violencia no estoy justificando la falta de oportunidades de que mucha gente tiene para poder tener una vida digna una esa es la realidad yo coincido aquí con mis compañeros efectivamente el gasto en el presupuesto el gasto corriente sigue siendo alto a pesar de los ajustes que se han hecho cada año sigue siendo muy alto en la materia es insuficiente la verdad el presupuesto para 2018 sin embargo yo creo que hay que seguir atacando todas estas cosas no hay que soltar jamás nunca digamos estos temas en la medida que podamos ir resolviéndonos yo creo que tendremos menos presión social y podemos tener un un México pues un poquito aspirar a un México un poquito más amable un poquito más cordial porque la verdad no podemos seguir con esta violencia que hay la verdad que es terrible pero con un pues una falta de oportunidades como las que hoy tenemos la verdad que deja mucho que desear yo creo que hay que seguir luchando se está luchando se está trabajando en ello pero sigue siendo insuficiente cualquier esfuerzo muy bien muchas gracias Fabricio Montaña Partido Acción Nacional conclusión bueno pues refiriéndonos precisamente al tema de la desigualdad social que es coincido totalmente con este tipo de situaciones que han mencionado nuestras compañeras te digo rapidísimo como el frente hemos coincidido en dos foros ya en la Ciudad de México y en Guadalajara y precisamente pues el primer tema que la gente está solicitando es el combate a la corrupción en segundo lugar la desigualdad social precisamente todo este tema de los feminicidios el tema obviamente de la desigualdad que existe en México que es diametralmente opuesto de uno sobre otro y el tercero precisamente que va de la mano es la calidad educativa entonces si en estos rubros no estamos preparados o no estamos reflejando lo que el país va a requerir los próximos años ni no pues creo que no estamos ni en el tintero político de entender qué es lo que necesita este país y creo que estamos todos como partidos entonces equivocados y ojo somos los partidos políticos los que vamos a representar y seguir representando queramos o no dentro del poder legislativo que es obviamente la representación nacional a través del senado y los diputados y representar por supuesto a través del poder ejecutivo a las demandas de los mexicanos que hoy en día requieren entonces Nino cierro con esto van a ganarle a Morena vamos a ganarle a Morena por supuesto el frente está más fuerte que nunca y aprovecho para decir lo siguiente aún que el verde el partido verde quiere unirse al frente no lo vamos a aceptar no queremos que el partido verde esté en el frente por la simple por la simple y sencilla razón que representan lo mismo que el PRI la corrupción la corrupción el amiguismo y simplemente pues vivir como juniors y eso no lo no lo vamos a permitir entonces los que estén a favor pues yo estoy a favor de que no esté el verde en el frente ciudadano porque obviamente no es obviamente llevar a cualquiera a lo que queremos hay códigos postales muchachos y no queremos entonces bueno ahí está la decisión seguimos preparándonos y muchas gracias por la invitación siempre agradecidos Agustín Guerrero Morena conclusión comentario final y una felicitación más muchas gracias o felicítalo claro que sí claro que sí puta le tienes que decir no 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 ella me quiere ir a Morena ya lo felicitamos desde la mañana primera hora y en el curso del día lo haremos llegar directamente tu no tu saludo no 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 te mandamos un abrazo unos chocolatitos unos chocolatitos un abrazo fuerte unos chocolates para Andrés Manuel y un abrazo mira este nos preocupa muchísimo porque nuestro país ya está colocado en primer lugar en Latinoamérica como el país más corrupto en las últimas cifras que acaban de publicarse estamos por encima de cualquier otro país en América Latina y no es de gratis o sea hay un conjunto de hechos en los últimos años que acreditan pacientemente actos escandalosos de corrupción que van acompañados después de impunidad el asunto acá es que se demuestra que hay desviación de recursos hay uso distinto del erario y sin embargo pues hay ahí libertad plena para hacer eso mira el último caso es esto del tren suburbano el que va a correr de la Ciudad de México a Toluca se había anunciado en el 2014 que se iba a inaugurar en el 2017 ahora ya dijeron que no que ya se va para el julio del 2018 pero cuando inició era un proyecto que iba a costar 11 mil millones de pesos así lo presentó y ahorita ya se han gastado tienen programado para cerrar en el 2017 en 53 mil millones de pesos o sea 40 mil millones de pesos más de lo que habían anunciado hace tres años y además no van a cumplir con los tiempos de la construcción lo cual también y estamos ahorita a tiempo para señalar que no vamos a permitir más actos de corrupción como esto o sea Gerardo Luis Esparza debe lo del socavón de Cuernavaca Gerardo Luis Esparza tiene una serie de contratos de puentes y de carreteras que fueron mal hechas por AUHL por IGA y ahora ahorita si quieres platicamos ese tema no lo construyó Gerardo Luis Esparza ahorita lo platicamos y eso genera una molestia enorme en la población que me parece coloca en una buena posición a Morena la semana pasada una empresa de impuestas que no es mi no soy santo de su devoción coloca ya a Morena por primera vez en su secuencia en los últimos tres años como Mitowski en el financiero en el financiero el viernes pero Mitowski no te quiere por eso por eso aquí está oye ya lo escucharías entonces Roy Campos ya te dio dinero este entonces ya empiezan con engaños a ver entonces aquí está aquí está no adiós adiós gracias entonces vamos muy bien que ganen aquí está Morena en septiembre de 2016 de acuerdo a Mitowski estaba en tercer lugar primero era el PAN segundo el PRI tercero Morena ahora en octubre del 17 Morena está en primer lugar PAN segundo y PRI tercero esto solamente es un fenómeno político solamente hay dos en el mundo recientes es Macron y Morena Morena va a ganar en el 18 ya déjalo 5 más 9 25% al frente los vamos a escuchar sus propuestas Julieta Camacho puedes continuar otro tema no ya no ya nos vamos la conclusión también algo que quiero señalar algo que no se dijo aquí es que después de 11 años de los hechos de Atenco apenas se va a llevar el juicio a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y quiero señalar que justamente esa es una de las propuestas del Frente del Frente Ciudadano por México poder instaurar o transitar hacia un sistema semiparlamentario donde justamente los funcionarios no sean amigos del presidente y funcionario que no haga su labor pueda ser procesado ya decían de Gerardo Ruiz Esparza ahí está feliz siendo secretario de comunicaciones todavía y no pasa nada y ni va a pasar nada porque es amigo del presidente esa es una de las propuestas del Frente poder transitar hacia un sistema semiparlamentario donde haya pesos y contrapesos y se puedan llevar de manera mucho más efectiva todas las funciones del Estado pues muchas gracias gracias Carlos Alberto Pérez Cuevas tu conclusión tu comentario final porque ya todo el mundo está nervioso yo quiero concluir diciendo que no sólo se trata de ajustar si más o menos recursos revisar la realidad es que hay un presupuesto desde hace muchísimos años indistintamente de gobierno incluido dos de mi partido pues que no han presentado un proyecto de transformación del país ¿cuánto fue el presupuesto cuando tú estabas? todavía estábamos como en tres billones y algo casi se ha duplicado ¿qué año fue? 2009-2012 ya concluye y no ha habido un proyecto realmente transformado el país difícilmente una fuerza política lo va a poder hacer y yo digo que lo que tenemos que hablar es de reducción de corrupción de evaluación y asignación de recursos por verdaderas necesidades y mientras no haya más educación menos pobreza y una lucha entre anticorrupción no va a haber un México distinto es un mito claro y parejo para quien sea distintamente colores y partidos muchas gracias oiga este no dijeron la encuesta de Claudia Sheinbaum 4.0 parece que él pone nada más los datos que le da el PG era de una de una sola delegación sí sobre ese nivel de aprobación claro esa es aprobación 4.0 cabrón que bueno que la aprobaron con 4.0 a ti tendrá haber aprobado con 5.0 en tu colegio fue cuchareada y fue Benito Juárez y por qué el verde no cambie en el frente porque está con los del frente ¿por qué qué? ¿por qué? estás loco buenas tardes muchas muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy me despido de usted mi nombre es Nino Canón ¡Gracias por ver! Gracias.